Muy contento, sobre todo después de estar así en esas primeras circunstancias, como estábamos, creo que el juego cambió después de la dispulsión de ellos también, entonces tuvimos ya la oportunidad de jugar de otra forma. La remontada es algo maravilloso para todos, para nosotros, para el público y creo que a pesar de ello el equipo había venido mostrando cosas importantes en los juegos que no se habían dado, no habíamos tenido la fortuna de anotar los goles que hoy anotamos, entonces es por eso que estamos así, podemos festejar como queramos, creo que no está faltando el respeto a nadie, es solamente un festejo, un momento en el que la adrenalina te gana y tienes un festejo, realmente no hay nada malo. Es increíble el partido que perdemos, es inexplicable, no le puedo echar la culpa ni a la actitud, 2 a 1 con un hombre más y un penal a favor y pierdes un partido contra un equipo que jugó un día miércoles, es inexplicable, es desesperante. Es desesperante y lo lamento mucho por la gente de León, por la familia, por los directivos, por la familia de los directivos, por nuestra familia, por nosotros mismos, pero la verdad que es desesperante. No la estoy pasando bien, los jugadores no la están pasando bien y lo más fácil para nosotros sería irnos y quitarnos todo esto de encima, pero insisto, no tengo la capacidad y tengo mucho respeto por el apoyo que he recibido.